Hola Riggi, soy Marcos. Perdón que voy un poco tarde. Ayer venía de Santiago de Chile, llegué a México Ciudad, ahora estoy en Puebla. Pero bueno, lo importante es tu cumpleaños, que ojalá lo hayas pasado muy bien. Te mando un beso muy, muy, muy grande. Mucha fuerza para todo lo que venga en la vida, porque la fuerza es lo que nos lleva más adelante. Un besito muy grande. Feliz cumpleaños.